Un grupo de sujetos armados ejecutó a balazos a un hombre en esta demarcación de Buenavista Tomatlán, sin que hasta el momento se haya revelado algún probable móvil del crimen. De acuerdo con la información recabada al respecto, se pudo conocer que el afectado identificado como Alfredo A, de 41 años de edad, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas por fuera del inmueble en la zona centro, hasta donde llegaron empistolados a bordo de una camioneta y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar. Los hechos fueron alertados a la policía, cuyos elementos acudieron junto con paramédicos, los cuales confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales, por lo que los uniformados acordonaron el área. De las correspondientes diligencias hicieron cargo los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Trascendió que el fallecido era vecino del municipio de Tepalcatepec. Su cuerpo fue enviado al CEMEFO para la práctica de la necropsia de ley. Informo para Red113, Luzma Cervantes.